Y... ¡Hola gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Otra vez, no sé cuánto de noviembre de 2038 Estamos aquí... Con Carl y el robot amigo No importa el postureo Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Cierto, es como todo el mundo, ¿no? Bueno, let's go El viejo borracho Vale, me estoy informando y resulta que el viejo este es un acto... Un artista hiper... hiper famoso de la megapolla, ¿sabes? Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación Y como que el viejo ha tenido problemas con el tema del hijo y tal Y... Como que ha hecho... Tiene mucha fama Sus cuadros se venden por una millonada Pero hay gente que no lo respeta artísticamente Es como un odiado y querido de estos, ¿no? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un pocha patroña Let's go No, Marcos, voy contigo No sé yo, ¿eh? El hijo, seguro Leo ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda Qué puto yonki, tío No me toques Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcos, llévatelo de aquí Sácalo de aquí Vámonos, Leo Vámonos, Leo Antes de que las cosas se pongan peor Buen consejo Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? Ya basta Márchate ahora mismo Venga, vamos ¿Qué tiene que yo no tenga? Déjalo en paz ¡Uuuuuh! Venga, me enseñóme lo que tienes Marcos No te defiendas, ¿me oyes? Eh... ¿Qué va? No hagas nada Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? Actúa como tal Esto no es justo ya ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? Ya basta, Leo Enchufales ya Venga, loco Que este se ha convertido también en divergente Te voy a aguantar, te voy a aguantar Ah, que le ha hecho daño al viejo No, Carl No Los humanos Son mariquita LOL, tío Carl, no se muera Por favor, no lo haga No se muera Recuerda, Marcus No dejes que nadie Se diga quién eres Por favor No, no Padre LOL Todo esto es culpa tuya No habría pasado nada De no ser por ti Se lía Se lía El androide Ha sido el androide Así 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 ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Vale Vale, vale, vale Lo que puede pasar Es que No obedezca a Carl Te cargues tú al hijo O de un forcejeo Y seas tú el que acaba Matando al otro Lo que Lo malo Que Es que le vas a hacer No, te acaban puteando igual Pero bueno Así que nada, chavales Este ha sido un capítulo cortito De cinco minutitos Y nada Y nos vemos en el siguiente Así que eso Hasta luego Tienes un capítulo cortito Tienes un capítulo cortito Tienes un capítulo cortito